Bueno, vamos a construir el efecto de relieve o bump para este modelo. Para trabajar con el bump vamos a tener que activar la opción de bump o profundidad o depth. Acá arriba tenemos tres bolitas que son el relieve, el efecto de relieve, tenemos el color, que es en el cual estuvimos trabajando con todos los layers hasta ahora. Y tenemos lo que es brillo especular. Vamos a enfocarnos en esta parte, en el relieve. Entonces vamos a desactivar las otras dos opciones y vamos a quedarnos únicamente con el primero, depth. Bien, vamos a comenzar a probar. A ver, vamos a bajar primero esto al 100%. Y el relieve es justamente eso, le da un valor de relieve. Vamos a cambiar esto a color blanco. Vamos a pintar. Antes que nada vamos a construir un nuevo layer. Así tenemos las cosas separadas. Vamos a construir un nuevo layer. Vamos a ponerle bump. Y comenzaríamos a pintar. ¿Ok? Vamos a probar a ver cómo funciona esto. Vemos que al pintar se genera una especie de relieve en el modelo. Acá no estoy esculpiendo, solamente estoy agregándole este efecto de relieve. ¿Ok? Vemos que cuando pintamos generamos este efecto. Control Z. Podemos elegir un alfa diferente. Por ejemplo, por ejemplo, no sé, cualquiera de estos. Para ir probando, a ver cómo quedaría. Y vemos que le da este efecto de relieve. La cantidad de efecto viene determinada por este valor, por este depth o profundidad. Que acá lo tengo al 100%, pero lo podemos ir modificando. A ver, vamos a subir este tamaño de pincel, así lo vemos mejor. Y vemos cómo quedaría este efecto de relieve en nuestro modelo. Vamos a ir probando con otros alfa. Por ejemplo, este de acá. Podemos ir dándole este efecto de relieve. Y ahí vemos cómo quedaría el resultado. ¿Ok? Y de esta forma podríamos agregarle este efecto a todo el modelo. Pero, digamos, que para que tenga más consistencia con el color que tenemos acá abajo. Con este layer de color. O con los distintos layers de color que hayamos aplicado. Nosotros queremos que el bump o el efecto de relieve venga, digamos, del patrón que tenemos en el color. O sea, nosotros queremos que el efecto de relieve venga aplicado a cada una de estas celdas que proyectamos a nuestro modelo. Para que tenga una consistencia con lo que es el color. Entonces, para hacer esto, vamos a hacerlo. A ver. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a mandar todos los layers a Photoshop. Vamos a mandar todos los layers a Photoshop. Vamos a ir a Edit. Elegimos editar todos los layers en el editor externo. En este caso es en Photoshop. Pero cualquier programa que soporte el formato PSD lo pueden utilizar tranquilamente. Y me voy a quedar solamente con este layer de color. Con el layer de color donde está la piel del modelo. Todo ese efecto de... Todo este patrón azul que vemos acá. Vamos a buscar ese layer. Y veamos donde está. Vamos a chequear. Alt. Y hago clic en el ojito para quedarme únicamente con este layer. ¿Ok? Bien. Una vez que tengo este layer. Vamos a... Vamos a... Vamos a ir a Imagen. Ajustes. Y elegimos... Tono Saturación. ¿Ok? Vamos a desaturar completamente esto para que me quede en blanco y negro. Vamos a ver. Vamos a acercarnos a una de estas partes. Acá vemos el resultado. Vamos a incrementar los valores de blanco y negro. Así lo tenemos mejor en el relieve. Vamos a ir a... Niveles. Y acá vamos a jugar con estos controles. Para que las diferencias entre un color blanco y el negro sean más grandes. Así el efecto de relieve se va a notar mejor. Más o menos que quede de esta forma. Bien. Una vez que tengo hecho esto. Esto va a ser el relieve para el efecto del bump. Así que me lo voy a guardar en un archivo diferente. Vamos a ir a Archivo. Guardar como. Lo voy a guardar en el escritorio. Vamos a ponerle bump. Lo guardamos. Esto ya lo puedo cerrar. Y ahora vamos a agregarle ese mapa a nuestro modelo. Fíjense de estar parados en el bump. En el canal bump. En el layer, perdón. Y ahora sí, vamos a ir a... ¿Dónde era esto? A ver, déjenme revisar. Porque no me acuerdo. Vamos a ir a Layers. Elegimos Import. Y acá elegimos Depth. O Mapa de Profundidad. O Bampo, relieve. Lo mismo. Acá tenemos Color, Rowness, Metalness y Depth. Vamos a elegir Depth. Acá vemos que me pide... Bueno, me dice... Me tira algunos parámetros. Vamos a dejarnos por defecto. Acá donde dice Zero Level is Gray. Esto quiere decir que el valor gris de la imagen va a ser el valor cero. O sea que no va a levantar ni va a hundir. Blanco va a levantar. Negro va a hundir la superficie. O sea, esa imagen que teníamos en blanco y negro. Todo lo que es de color negro. Va a quedar por debajo. Del valor gris. Y todo lo que es valor blanco va a levantar el modelo. ¿Ok? Escala de coeficiente. Lo vamos a dejar en 1. Y presiono OK. Ahora me pide buscar la imagen. Que la voy a buscar en el escritorio. Y debería estar por acá. A ver, vamos a chequear. Debería estar por acá. Que no la encuentro. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Porque me perdí. Edit. Esto de nuevo. Y vamos a ir a nuestro layer de color. Alt. Me quedo en este layer. Vamos a ir a imagen, ajustes, tono de saturación. Desaturamos para quitar el color. Ok. Imagen, ajustes, niveles. Y esto lo guardamos de esta forma. Ahí vemos. O sea, todo lo que es de color. Todo lo que es de color. De color gris. No va a levantar ni va a subir. Todo lo que es de color negro. Va a hundir la superficie. Todo lo que es blanco va a levantar. ¿Ok? Bien. Ahora sí. Vamos a archivo. Guardar como. Y acá lo habíamos guardado. En el escritorio. Ah, lo guardé con formato PSD. Vamos a guardarlo con formato. Targa. Y vamos a ponerle. Guardamos. Y vamos a dejarlo en 24 bits. Está bien. Y ahora vamos a ir a layers. Import. Depth. Esto lo dejamos tal cual está. Buscamos ahora sí nuestro archivo BAMP. Abrimos. Acá me dice entre la profundidad factor escala. Vamos a dejarlo en 1. Y vamos a ver. Que ahora tenemos. Este efecto. Este efecto de relieve. ¿Ok? Acá lo vemos. Vemos que le agrega a todo el modelo. Si yo desactivo este layer de BAMP. Vamos a ver. Como queda. Queda de esta forma. Y yo lo activo. Ahí vemos el resultado. Podemos subir este valor de BAMP. En la parte de Depth. Depth opacity. Creo que es. Vamos a ponerle un valor de 200%. A ver como queda. Subimos ese valor. Y vemos que este sería el resultado. Que creo que ya es demasiado. Demasiado. Demasiado efecto me parece. Vamos a dejarlo en 150. Ahí está. Con este valor queda bastante bien. Vamos a chequear en todos lados. Vemos acá en los pies. Cómo queda este efecto de relieve. De nuestro personaje. Ahí lo vemos. Es bueno también. O sea. Sería ideal. Que tengamos toda la parte azul. Toda la parte que tiene la textura. En una capa completamente separada del resto. Yo acá lo tengo. En un layer. Que sería para todo el cuerpo. Pero lo ideal. Es tenerlo separado. Así el efecto de relieve. Se aplica únicamente. A esa zona. También podemos. Disminuir. El valor del BAMP. Vamos a dejarlo en 100. Me parece que es demasiado. Así como está ahora. Vamos a dejarlo en 100. Si queremos modificar. El valor del relieve. Por ejemplo. Vemos que alguna parte. Que tiene. Relieve excesivo. Por ejemplo. Esta parte de acá. Si queremos modificarlo. Nos paramos. En este layer. Fíjense. De tener activado. Únicamente. El BAMP. Y comenzaríamos a pintar. Comenzaríamos a pintar. De color. Negro. O. Blanco. Vamos a ver. Y acá. Está haciendo lo mismo. Para un color. O el otro. A ver. Vamos a chequear. Que está pasando acá. Control Z. Si queremos reducir. Me parece que había una herramienta. Que estaba por acá. Para quitarle efecto. A ver. Déjeme revisar. Hate. Adjustment tool. Incrementa o decrementa. En la profundidad. Del. Corriente. Layer. Bajo tu pincel. A este. Me parece que era. Con este. Lo que hacemos. Es reducimos. El efecto del relieve. Vamos a elegir reducción. Y reducimos. El efecto. Eh. A ver. Vamos a chequear. Como este. Esta parte. Donde estoy pintando ahora. Se queda sin efecto de bump. Vamos a ver. Se nota la diferencia. ¿No? Vamos a subir este valor al 200. Así lo vemos mejor. Vemos que esta parte. Donde estoy pintando. Queda sin efecto. Como se va reduciendo. El efecto del bump. O. Podemos incrementar. El efecto con. La opción de magnificación. Esto lo que hace. Es va a subir. Aún más. El efecto del relieve. A ver. Vamos a subir este. Este efecto. En esta parte de acá. Y ahí vemos como quedaría. En esa zona. Se nota un efecto de relieve. Mucho mayor. Que lo que tenía originalmente. ¿Ok? Bien. Eso sería básicamente. Como aplicarle un efecto de relieve. O efecto bump. A nuestro modelo. Voy a borrar. Voy a borrar. Estas. Estas. Estas pinceladas. Que le hice. A esta parte. Vamos para atrás. Control Z. Ahí está. Bien. Y así es como quedaría. Básicamente. Nuestro modelo. Con. El efecto de relieve. O efecto bump. Vamos a chequearlo. En la. En la parte de render. Y vemos como queda. Nuestro efecto de relieve. Queda bastante bien. El relieve. Le da bastante. Bastante. Realismo. Al modelo. Acá en estas partes. Quizás no me convenga. Tener el efecto de relieve. Así que. Podemos llegar a pintar. Con. Con esta opción. Para quitarle. Efecto de relieve. A esta zona. Y esta. Esta planchita de acá. Me parece que era. Aplana. El. Painted normal map. Como detalles. A ver. Vamos a probar. La verdad. No me acuerdo. Bien que hacía. Pero. Me parece que también. Ah. Este también. Lo que hace es. Directamente. Le saca el efecto de relieve. A. A lo que está debajo del pincel. Le quita el efecto de relieve. Vemos que el efecto de relieve queda completamente plano. Vamos a probar en otra zona. A ver. Paso el pincel. Vemos que queda plano. Lo que está pasando. Es como. Es como que aplanan toda esta superficie. Pero bueno. Ahí están las herramientas. Para. Lograr este efecto de relieve. Ok. Ok. Bueno. Eso sería todo por este video. Espero que les sea de utilidad. Y nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Otro video. Eh. Sí. En el otro video. Vamos a ver. Como darle el efecto de. De glossy. O. O brillo especular. Al ojo. Y a las. A las garras. Y también. A los dientes. Para que tenga un efecto brilloso. Digamos. Ok. Bueno. Ahora sí. Eso sería todo por este video. Espero que les sirva. Y nos estaremos viendo. En otro tutorial. Eso es todo. Y. Chao.